Este es mi tema promocional y se titula Dame Veneno, prestenle atención a esto Y cantinero apura por favor, que no puede seguir esa situación Dame veneno que quiero morir, que no puedo vivir ya sin su amor Dame veneno Dame veneno, prestenle atención a esto Y que quiero morir con la mujer que quiero, y quiero la darme con mi vida Si es que ya no tengo su control Dame veneno Que fue que ayer la vi con su nuevo amor Ella brindaba sangre, se reía, porque estaba sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz, y de matar al tiempo es su querer O quitarle la vida puede ser, para así poder morir en paz Ay, dame veneno Ay, dame veneno Por si no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Yo necesito su cariño, no puedo vivir ya sin su amor Su cariño, no puedo vivir ya sin su amor Su cariño apura por favor, que no puede seguir esa situación Dame veneno que quiero morir, que no puedo vivir ya sin su amor Con dinero puro por favor Quien no puede seguir esta situación Yo me enveneno que quiero morir Que no puedo vivir yo sin tu amor ¡Vale el mambo! ¡Oh! 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 ¡Viene! ¡Vale el mambo! Y cantinero puro por favor Quien no puede seguir esta situación Dame veneno que quiero morir Que no puedo vivir yo sin tu amor Cantinero puro por favor ¿Quién no puede seguir esta situación? Dame veneno que quiero morir Que no puedo vivir yo sin tu amor ¡Vuelve el cantor! ¡Viene! ¡Oh! ¡Viene! ¡Viene! ¡Esto es rato con el cerebro! ¡Viene! ¡Despacito! ¡Fuera junto al cuerpo! ¡Viene! ¡Viene! ¡Qué! ¡No aguante presión! ¡Combrio! ¡Viene! 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 ¡Sácalo de la guerra! ¡Se acabó!